Esta es una producción de Grupo Fórmula. Nuestro compañero Norberto Campos decía que Rebequita de Alba se le ha complicado un poco el COVID, que ya le dio. No me diga. Sí, que ya le dio neumonía, no está grave ni nada, pero decía en sus redes sociales que le dio neumonía, y luego hay polémica sobre si se quería o no poner la vacuna, él asegura que no, otros dicen que ya llevaba una dosis, pero bueno, eso no es lo importante, lo importante ahorita es que esté bien, que se recupere, y luego ya le preguntaremos si se había vacunado o no, porque Norberto decía que es otra de las personas que no creen las vacunas, pero que sí se le ha complicado un poquito, esperemos estés bien, Rebequita de Alba. Ay, mi vex querida, ojalá se reponga, qué barbaridad. No, es que no sabes cómo te va a pegar este bicho, ¿eh? No. O te pega bien, fíjate, ayer me hicieron dos pruebas de de COVID, una antes de entrar al doctor, y a la salida me recomendó que me hiciera otra, la de la nariz y garganta, ay, qué es horrible esa prueba. Sí. Pero afortunadamente las dos salieron negativas, pero ve nomás, pues uno ya nada más estornuda, si vas y te haces la prueba. Pues sí, porque no sabes, es lo que estaba platicando, no sabes en qué momento ya puedas traer el virus, no se te ha manifestado, pero puedes ser portadora, y eso es lo que hace que haya tantos contagios. Claro. Ándale, pues vámonos a corte, ahorita regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Número 2.